y recibamos a Luis Carlos Sánchez de Apps Medellín. Buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Carlos Sánchez, yo soy experto en producto de la Alianza Apps Medellín. También me desempeño como arquitecto de software y docente universitario. Entonces, la idea de la charla de hoy es compartirles algo de la experiencia que he tenido en el momento de afrontar la decisión de qué tecnologías adquirir o qué tecnologías usar para la construcción de la solución que vamos a entregar a nuestros usuarios. Entonces, esta selección o estas decisiones, cuando estamos hablando de un startup, se deben basar inicialmente en las fases de ideación de nuestro producto y validación del mismo. Con nuestro cliente, pues a través de la fase o de la etapa de descubrimiento de nuestros clientes. Entonces, en estas etapas aplicamos algunas de las técnicas que el ponente anterior estaba mencionando, durante las cuales medimos el tráfico que estamos generando con nuestras estrategias de tracción. Y también lo que hacemos es tomar métricas acerca de la conversión que tenemos para poder hacernos a una idea de la escala que vamos a estar enfrentando. Y de esa manera, pues poder tomar una decisión más adecuada acerca de las diferentes tecnologías o acerca de esos fundamentos que vamos a usar para construir la solución. Entonces, teniendo en cuenta estos datos que hemos recogido, debemos considerar los siguientes aspectos. Las habilidades o el talento que se va a necesitar para construir nuestra solución. Los componentes de software que vamos a usar, como esos bloques fundamentales o los bloques sobre los que vamos a fundamentar toda la solución. El presupuesto, tanto en tiempo como en dinero. Porque vamos a tener la necesidad de en algún momento hacer una inversión. La escala, con base en esos datos que recabamos o esos datos que recolectamos durante las etapas de ideación y descubrimiento de nuestros clientes. La infraestructura que vamos a requerir para poder dar soporte a esa escala. Y la complejidad y la flexibilidad. Son dos aspectos que debemos tener siempre en mente, pero no son los fundamentales en el momento de tomar estas decisiones. Lo que hicimos o lo que hacemos cuando estamos teniendo en cuenta estos aspectos, es simplemente caracterizar el escenario en el que nos encontramos. Y con base en ese escenario ya podemos comenzar a identificar cuáles son esas alternativas, cuáles son las opciones que nos está ofreciendo el mercado que podemos usar para comenzar a construir nuestra solución. Entonces vamos a hablar puntualmente de cada uno de estos aspectos. Vamos a comenzar hablando por el aspecto del talento, el aspecto de las habilidades, las personas que finalmente son quienes van a construir la solución. Van a mantener la solución y van a administrar esa solución. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar en nuestra caja de herramientas. Es mirar qué tenemos a disposición para construirla. Y mirar igualmente qué nos está haciendo falta. Qué cosas adicionales necesitamos. Entonces, en este aspecto lo que debemos tener en cuenta es qué lenguajes de programación conocemos. Sobre todo a un nivel más profesional. No es simplemente, ah, hice mi hola mundo, entonces ya conozco C++. No es simplemente tener las capacidades técnicas para poder desarrollar, digamos, el producto o las diferentes interfaces que van a integrar los diferentes componentes que vamos a usar para construir la solución. Acá también es importante analizar el aspecto de la persistencia, que hace referencia simplemente a cómo vamos a almacenar la información, los datos, que van a estar soportando nuestra aplicación. Entonces, en este respecto debemos evaluar la naturaleza propia de esa información. Dónde la obtenemos, con qué frecuencia se actualiza, el volumen de información que vamos a estar almacenando. Y adicionalmente, al tener en cuenta todo esto que acabo de mencionar, vamos a poder determinar si vamos a usar un motor de base de datos estructurado, un motor de base de datos relacional, o vamos a usar un motor de base de datos no SQL. O, si lo que vamos a usar es una alternativa híbrida entre los dos, estaríamos hablando de persistencia políglota. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar eso en general? Si nosotros vamos a hacer análisis de esos datos, si vamos a hacer análisis predictivo, análisis prescriptivo de esa información, estamos hablando de una solución que va a requerir bases de datos no SQL. Se puede hacer también en bases de datos SQL, pero es un tanto más complejo. Y nos va a representar un costo mayor en la implementación de la solución. Entonces, un escenario en el que podríamos tener lo que les mencioné de persistencia políglota, podría ser un escenario donde nosotros almacenamos, digamos, toda la información de nuestros usuarios, toda la información de nuestros clientes, que en general la naturaleza de esa información, pues, es tabular y se va a adaptar muy bien o va a estar, se va a ajustar muy bien a los lineamientos de las bases de datos SQL, donde vamos a tener la posibilidad de normalizarla y almacenarla de una manera adecuada en esas bases de datos SQL. Y, digamos, tenemos un sistema de recomendaciones para esos clientes. Este sistema de recomendaciones, pues, requiere, digamos, de unos algoritmos un tanto más complejos y de unos mecanismos de procesamiento de esa información y de las relaciones que puede haber entre nuestro usuario y sus diferentes preferencias, que ameritan que lo desarrollemos en una base de datos no de SQL. Vamos a obtener una eficiencia superior en cuanto a tiempos de ejecución y en cuanto a tiempos de desarrollo, al hacerlo de esta manera. Listo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es qué habilidades son las que supone la aplicación se deben tener. En este respecto, pues, no hablamos de una plataforma específica, no hablamos de una base de datos específica. Hablamos simplemente de las funcionalidades o de las necesidades que nuestros clientes tienen. Entonces, en el proceso de descubrimiento del cliente, podemos identificar el comportamiento de nuestro cliente, que nuestro cliente, digamos, todas las operaciones que realiza las ASIA a través del navegador. Entonces, de entrada, estamos identificando que lo que vamos a necesitar es desarrollar una solución web. Podemos también identificar, por ejemplo, las diferentes características que él necesita, las diferentes funcionalidades que él requiere entregue la solución. Entonces, podríamos identificar, por ejemplo, como que el cliente necesita comunicación en tiempo real, necesita un chat. Entonces, estamos hablando de que es un aplicativo web que requiere tecnologías de comunicación en tiempo real para la web. Entonces, más adelante, pues, vamos a estar hablando específicamente de algunas. Listo. Entonces, eso nos va dando una idea de, digamos, las diferentes tecnologías que necesitaríamos tener para poder construir esa solución. Y, posteriormente, lo que debemos hacer es un balance. ¿Qué tenemos y qué necesitamos? De esta manera, pues, lo que vamos a lograr es identificar dónde están esos gaps que tenemos que llenar. ¿Dónde están las necesidades que debemos llenar? Y, entonces, ahí es donde necesitamos comenzar a hacer reclutamiento. Mirar qué forma vamos a utilizar para atraer el talento que estamos necesitando. Atraer el talento que nos hace falta. Esta parte también es importante tenerla en cuenta cuando se selecciona la tecnología. Porque, digamos, si yo escojo un lenguaje que me va a facilitar mucho el desarrollo, pero que en el mercado local no voy a tener la posibilidad de conseguir quien me desarrolle en ese lenguaje, pues, voy a encontrarme ciertas dificultades, o voy a tener dificultades en algún momento específico. Lo otro es, si no voy a reclutar, pues, tengo la posibilidad de capacitar. Pero, entonces, ahí hay que tener en cuenta cuánto tiempo estoy yo dispuesto a esperar para poner mi producto en el mercado objetivo, ¿sí? Porque, en general, esas curvas de aprendizaje son, en algunos casos, muy pronunciadas. Listo, entonces, ahora vamos a hablar de componentes, ¿sí? Nosotros, en general, cuando estamos desarrollando las soluciones, lo que hacemos es componer la solución. Nosotros no deberíamos estarla desarrollando, como se dice, from scratch, ¿sí? No la deberíamos estar desarrollando desde cero. Nosotros ya tenemos unos componentes que ofrece el mercado, bien sea en software libre o una solución de pago, ¿sí? ¿Qué podríamos incorporar en nuestra propia solución, sí? Entonces, lo que hacemos es revisar, ¿sí? ¿Cuáles son esos componentes que requieren nuestra solución? Como lo mencionaba en el escenario, cuando estaba hablando de las habilidades, pues, lo que podemos encontrar ahí, cuando revisamos esas funcionalidades que nuestro cliente espera, podríamos mirar en ese escenario que requiere un chat. Ya hay demasiados chats construidos en el mercado, ¿sí? Cada uno, pues, con sus propias características, sus propias ventajas y sus propias desventajas, ¿sí? Lo que nosotros deberíamos revisar es, ¿qué tan fácil puede llegar a ser a incorporar o a integrar al interior de nuestra solución el chat que nos ofrece la empresa X, ¿sí? O cada una de esas alternativas para poder identificar cuál es el que mejor satisface nuestra necesidad, ¿sí? Y, de cierta manera, pues, planear la incorporación de ese componente al interior de nuestra plataforma. Listo. También es importante que tengamos en mente el presupuesto, ¿sí? Digamos, ese presupuesto, lo que deberíamos hacer para construirlo es simplemente determinar cuáles van a ser nuestros costos, cuál va a ser, pues, nuestro esquema de costos. Y, de ese esquema de costos, tomar parte o destinar parte para la construcción y puesta en marcha de nuestra solución, ¿sí? Y, con base en ese presupuesto o teniendo ese presupuesto como restricción de la posible solución que estamos modelando, de la posible solución que estamos ideando, ¿sí? Comenzar a mirar cuáles son esos componentes que, al incorporarlos en nuestra plataforma, no van a hacer que se sobrepase ese presupuesto que teníamos planeado. Listo. En caso de necesitar más, pues, habría que revisar dónde podríamos conseguir, ya sea usando una estrategia de crowdfunding, usando ángeles inversores, ¿sí? Ya cada emprendimiento, pues, tendría que revisar qué tiene a disposición, ¿sí? Dónde puede obtener esos recursos que le están haciendo falta. Listo. Entonces, la escala, pues, ya les había mencionado que los datos que tomamos o los datos que obtenemos durante la estrategia de validación de nuestro modelo de negocio, de nuestro producto, de nuestro servicio, pues, nos van a servir básicamente para hacernos a una idea de cuál es la escala que podemos enfrentar. Inicialmente, pues, la recomendación que yo les haría es no pensar en una gran escala, ¿sí? Pensar una solución que de cierta manera tenga la capacidad de soportar de soportar una escala pequeña, ¿sí? Como para poder comenzar a obtener datos estadísticos del uso que esos usuarios están realizando de nuestra solución. Y con esos datos que estamos obteniendo, poder hacer un plan de mejoramiento de nuestra plataforma, ¿sí? poder pensar en las diferentes mejoras y optimizaciones que podríamos hacer, reemplazar componentes por algunos que puedan brindarnos una mayor eficiencia. Listo, la parte de infraestructura. Entonces, acá pensamos cuál es la seguridad que necesitamos, qué son esos componentes de red que deberíamos incorporar para asegurar nuestros datos, para asegurar digamos las reglas de negocio de nuestro aplicativo a nivel digamos para protegerlas de cualquier tipo de intrusión, ¿sí? También debemos pensar en las redes de comunicación que vamos a necesitar y las máquinas o los servidores que van a estar soportando nuestra operación, ¿sí? Que van a estar ofreciendo el nivel de servicios que requiere la solución. Listo, ahora respecto a la complejidad, pues la complejidad en general nosotros la vamos a estar introduciendo a medida que vayamos entregando nuevas funcionalidades, ¿sí? O a medida que vayamos incorporando las diferentes tecnologías, los diferentes componentes que van a conformar nuestra solución. Cuando les hablaba de la parte de la persistencia, les hablaba de la persistencia políglota, ¿sí? Digamos, esa parte de la persistencia políglota nos va a facilitar a nosotros la construcción del aplicativo, nos va a facilitar a nosotros entregar un mejor nivel de servicio, ¿sí? obtener mayor eficiencia en algunas búsquedas o digamos en algunas operaciones de nuestro aplicativo, pero al introducirla estamos introduciendo una mayor carga de administración, un mayor número de actividades de administración y un mayor número de actividades de despliegue al interior de nuestra solución, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho es por favorecer o por digamos disminuir los tiempos de desarrollo, hemos incorporado un grado superior de complejidad en el aplicativo, lo que nosotros deberíamos lograr es un equilibrio, ¿sí? entre los diferentes factores, entre los pesos también que cada factor pueda llegar a tener, ¿sí? un equilibrio que haga que los costos de operación, por ejemplo, que son los costos de mantener nuestra solución operable en este caso, la parte de administración y la parte de detección de incidentes o detección de errores y corrección de los mismos pueden volverse un poco más complejo, por ejemplo, para favorecer el desarrollo también muchas veces lo que hacemos es usar frameworks que lo que hacen es minimizar el trabajo de codificación que nosotros necesitamos hacer, entonces usamos frameworks a nivel de presentación, usamos frameworks a nivel de procesamiento, usamos frameworks a nivel de servicios, que lo que van haciendo es disminuir esa carga de trabajo que va a tener nuestro equipo de desarrollo, pero al agregarle capas a la solución pueden comenzar a agregarle complejidad o a ir incrementando la complejidad de la misma, ¿sí? ¿En qué medida? en la medida que cuando yo estoy usando un framework lo que estoy haciendo es adaptándome a las reglas que ese framework impone para trabajar correctamente, ¿sí? Y somos muy dados a no leer la documentación completa de esos frameworks, no leer las mejores prácticas de trabajo sobre los frameworks, entonces cuando comenzamos a trabajar es muy posible que esos frameworks por no tener conocimiento de cómo trabajan estemos agregando por ejemplo dificultad para identificar errores, ¿sí? Entonces es importante que cuando estén seleccionando lean muy bien la documentación de las diferentes alternativas que están considerando. Listo, flexibilidad, pues la flexibilidad va a ser referencia a qué tan fácil voy a poder entregar nuevas funcionalidades, ¿sí? Qué tan fácil voy a poder adaptarme al flujo de requisitos cambiantes que supone el mercado, ¿sí? Cuando nosotros entregamos una versión de producto, una versión de la solución, lo que estamos haciendo es entregándole a nuestros usuarios algo para que ellos interactúen, comiencen a equivocarse, comiencen a experimentar con lo que nosotros le estamos entregando y a partir de esa experimentación, esa experiencia que nuestro usuario va a tener con nuestra plataforma, con nuestra solución, vamos a comenzar a recibir retroalimentación, entonces nos van a comenzar a aparecer los sí, me gusta mucho, pero me gustaría esto otro, sería muy bueno que tuviéramos esto otro, ¿sí? Vamos a comenzar a recibir una serie de peticiones, de funcionalidades que nosotros vamos a tener que ir de cierta manera analizando y mirando si de cierta manera son un factor común en una gran masa de los usuarios que ya tenemos para irlas incorporando como mejoras que se le van a hacer a la plataforma o nuevas funcionalidades que vamos a entregar, entonces es importante que cuando estemos seleccionando esas tecnologías también pensemos en qué tan difícil va a ser a futuro incorporar o integrar nuevos componentes o nuevas funcionalidades en la plataforma, ¿sí? bien, ahora los riesgos cuando nosotros estamos seleccionando tecnología hay gran parte o tiene una ponderación bastante alta las preferencias que cada quien tiene ¿sí? ¿por qué? porque yo ya conozco una tecnología ya la he manejado de cierta manera pues me siento cómodo me siento como pez en el agua cuando trabajo con ella ¿sí? entonces este primer riesgo que dice que pensamos que hay un silver bullet ¿sí? hace referencia a eso que nosotros debemos estar un poco abiertos y pensar que la tecnología que nosotros estamos acostumbrados a usar posiblemente no es la tecnología o no es el lenguaje no es el motor de base de datos más adecuado para la implementación de la solución o no es el más adecuado para integrarlo como componente de nuestra solución ¿sí? falta de conocimiento ya se lo mencionaba cogemos un framework lo montamos porque nos va a dar agilidad en el desarrollo y lo que podemos estar haciendo accidentalmente es incorporando en la solución un dolor de cabeza futuro ¿por qué? porque no leímos la documentación no nos dimos cuenta de alguna regla que debíamos seguir y cuando hicimos el desarrollo nuestra solución funcionó lo pusimos en el mercado y de cierta manera el framework por allá decía que no escalaba horizontalmente quiere decir que no podíamos hacer distribución en máquinas diferentes de nuestra aplicación entonces cuando nos demos cuenta de eso vamos a encontrar una dificultad muy grande para solucionar ese incidente y en general vamos a tener que reemplazar el framework que usamos para la construcción entonces ¿qué nos hizo falta ahí? leer la documentación obtener un poco más de conocimiento acerca del framework que íbamos a usar listo entonces también tenemos la parte que le toca al cliente o que le ataña al cliente que es esa solicitud de funcionalidades nuevas que posiblemente estén incompletas entonces vamos al mercado y comenzamos a tomar datos o a obtener datos de nuestros usuarios acerca de nuevas funcionalidades que quisieran tener en la plataforma entonces nos encontramos que en algunos casos o en la mayor parte de los casos no vamos a conseguir toda la información necesaria acerca de las funcionalidades y si nosotros comenzamos a construir sin tener esa información completa lo que va a ocurrir es que la solución que entreguemos no va a satisfacer esa necesidad entonces es un riesgo que deberíamos tratar minimizar dado que la idea es comenzar a construir iterativamente y cada vez que estemos liberando lo que estemos liberando sea un producto que entregue las funcionalidades que se planearon completas no que tengamos implementadas funcionalidades parciales o funcionalidades que finalmente no van a ser usadas listo los requerimientos cambiantes pues ya les había mencionado la parte de flexibilidad esos requerimientos hoy pueden decirnos que necesitamos por ejemplo actualizar los índices de búsqueda sobre nuestro catálogo cada 24 horas y en un par de días nos digan no es que ya cada 24 horas no nos sirve ya tiene que ser cada 8 horas entonces de cierta manera nosotros tenemos que estar la plataforma tiene que estar construida de tal manera que esos nuevos requisitos sean fáciles de implementar bajo rendimiento de la tecnología digamos cuando seleccionamos es posible que lo que hayamos seleccionado por cualquiera de los riesgos que ya revisamos anteriormente no tenga el rendimiento necesario para satisfacer la demanda que tenemos o el tráfico o el público o el número de peticiones que hacen entonces en ese respecto lo que deberíamos hacer es pensar en migrar de tecnología o mirar de que manera esa tecnología nos permite escalar en general pues la mejor práctica es escalar horizontalmente es distribuir la carga de nuestra plataforma o de nuestra solución en varios nodos listo expectativas poco realistas pues hace referencia a que cuando nosotros ideamos nuestra solución pensamos de cierta manera que vamos a tener una escala tanto grande y que la solución pues es lo que el mercado necesita y cuando nos enfrentamos a la realidad puede ocurrir que subestimemos o sobreestimemos esa demanda entonces es importante tener los pies en la tierra cuando estamos seleccionando esas tecnologías pensar muy bien y tener en cuenta los datos estadísticos del uso o los datos que recolectamos durante la etapa de descubrimiento de cliente para realizar esos cálculos para generar esas expectativas esos supuestos que tendríamos ahí listo y pues para terminar digamos algunas recomendaciones cuando vayamos vamos a construir que no mencioné que son por ejemplo si vamos a servir contenido estático pues podemos incorporar CDN o podemos poner al interior de nuestra solución una red que sea la que se encargue de servir esos contenidos estáticos y dejar solamente nuestros servidores disponibles para la entrega de la información al usuario la parte dinámica del aplicativo todas las servimos nosotros no sé si tengan preguntas ¿alguien tiene preguntas? ¿no? bueno Luis Carlos yo creo que la gente no tiene preguntas de todas maneras te damos las gracias por haber asistido a este campus party démosle un aplauso a Luis Carlos por favor él viene de APS Medellín bueno campus ¿no?